Esta obra que ofrece a educadores, padres de familia y público en general, estrategias de fomento a la lectura mediante la música, pero que además promueve la creatividad y expresión de los niños y las niñas que participan en estas actividades tan interactivas. Para las personas que nos están viendo también allá por el otro lado de la pantalla, este es un sueño hecho realidad que Natalia tenía desde hace mucho tiempo y lo hizo con el sello Club de Libros, que al ser yo la editora, fui la primera que tuve en mis manos esta creación de ella. Una edición muy bien cuidada y además con herramientas dinámicas y actividades. De verdad, yo me siento muy orgullosa del trabajo que hicimos con este libro. Juliana Herrera es la ilustradora del libro, también una artista. El texto discurre en un recorrido por líneas fundamentales e hitos de la pedagogía musical del siglo XX sin nombrarlo. Por ejemplo, presenta la incorporación de un panorama interesante del hecho sonoro y de la conciencia sonora que introdujo muy Ray Sheffer y nos aporta los elementos de la sonorización para incorporar al trabajo del aula para un maestro que quiere potenciar procesos lectores, audiciones, sonorización de historias, uso de objetos sonoros, sonidos con la voz, percusión corporal, estímulos sonoros diversos, mapas sonoros para experimentación con timbres, cualidades sonoras, representaciones analógicas, intensidades, duraciones, paisajes sonoros, aventuras sonoras en caminatas y diarios, relatos sonoros diversos y otros. Primero que nada, quiero agradecer a cada uno de los expositores, a quienes admiro y son personas que escogí por la cercanía que tienen con estos temas también de literatura y de música. Para mí es muy importante haber podido concretar un sueño, como decía Evelyn Mugaldi al principio, con la edición de este libro que parecía que no iba a salir y de repente pues son de esos sueños que el universo nos da y había que aprovechar esa oportunidad.